Actualidad, actualidad, CUT. Se realizó en el Senado de la República el foro denominado Garanticemos el Derecho de la Fuerza Laboral que contó con la participación del presidente de la CUT. En el evento se hizo un análisis de la reforma desde la voz de congresistas, centrales sindicales y organizaciones de pensionados del país. Nuevamente en el Congreso de la República hemos tenido la oportunidad de debatir con la comunidad, con los sectores influyentes en la reforma pensional, los aspectos importantes y todos aquellos puntos del articulado de la reforma pensional que se consideran que deben ser debatidos, que se consideran que deben ser concertados entre las partes para así construir una reforma pensional que sea equitativa para todos los colombianos, una reforma pensional que logre el beneficio de pensionar a los colombianos y sobre todo tenga un sistema pensional con una protección de vejez y una sostenibilidad financiera dentro del sistema que le permita a los colombianos poder acceder a una pensión. Tenemos más de 3 millones de habitantes en este país mayores de 65 años que no reciben un peso para comer. La inmensa mayoría de ellos son campesinos que han cogido café durante 35 años, que han estado recogiendo caña. Toda esta gente no tiene ninguna seguridad social y eso es absolutamente injusto. Un país no puede darse el lujo de tener tanta gente sin que reciba en la tercera edad su merecida pensión. Muchos dicen que no cotizaron, sí, porque aquí nunca ha habido, nunca ha habido una voluntad de que todos los trabajadores, independientemente si son vendedores ambulantes, si son campesinos que trabajan en fincas, etc., también ellos puedan no solamente cotizar en la cuestión que nosotros llamamos blanda, sino que además tengan su pensión. Pero los que tenemos el derecho a una pensión no podemos mirar de reojo los que no tienen nada. Entonces llamo también a la solidaridad social de los trabajadores de las asociaciones de pensionados que necesariamente tienen que mirar a quienes no tienen absolutamente nada para sobrevivir en su última etapa de vida.